Dios mío, la verdad que hay que aguantar cada uno desde temprano. Mejor no hablo porque si no... ¿A dónde estás, Marisa? Estamos en la estación Mitre. ¿Qué pasó ahí? Aparte de que los ánimos están caldeados por ahí, por la San Martín, por acá también están caldeados. Y yo me estoy caldeando, se va a terminar tu día. No se caldee, Marisa. ¿Qué tenemos ahí? A ver, estamos en la estación Mitre, donde la gente tiene los ánimos tremendamente altísimos, se están insultando entre ellos mismos, nos están insultando a nosotros, diciendo que no mientamos, pero nosotros venimos a informar una vez más. A ver, estamos trabajando, para el que no sabe, ¿no? Bueno, a ver, muy buenos días. ¿Estás esperando para sacar boleto? Sí. ¿Qué le dijeron acá? Sí, hay que esperar, oye, llegamos. Usted sabe de hace mucho tiempo, recién llegó. De las noches. De las noches. Hay gente que está así, ¿cuánto? Y hay gente, pero si hay poca gente en la fila, lograron sacar boleto, ¿no? Y muchos venidos. ¿Por qué? ¿Porque se lograron sacar? Claro, ¿no? Algunos venidos porque se han quedado con más. Ustedes se quedan esperando. Yo he escogido. Sí. Sí, porque no se puede viajar en colectivo, es muy caro. ¿Usted viaja por placer, por trabajo? No, voy a... Yo he escogido. ¿Cómo? He escogido. Entonces llevo a mi hijo a Buenos Aires, para pasar con mi familia. Claro, bien. Bueno, y esperando para poder... Ya está cerca de la puerta. Sí, gracias a Dios. Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo es su nombre? Luis Abuelo. ¿De dónde es Luis? De barrio Mancha Sur. Bien, bueno, ahí está. Ahora vamos a hablar con la señora que grita. A ver, ¿cómo le va? Buen día. Primero tranquilícese. Sí, sí, tranquila. Silvana Lorena Meneguelo, DNI. No, no hace falta. Sí. A ver, Silvana, tranquilízate, Marisa Suárez de América. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Usted es psicóloga? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué vamos a hacer una terapia de tranquilidad? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué quiere que le pasa? No me gusta la mentira. ¿Qué mentira? Usted es periodista, ha venido acá a mentir que no hay boleto. No sé, usted me dice que es periodista. Eso es lo que nos dijeron a nosotros. No, señora, tiene que entrar adentro y averiguar cómo son las cosas. No ponerse... ¿Usted vio cuando yo llegué? Sí, señora, yo la vi. No, porque yo estaba adentro discutiendo. No, usted lo que quiere es usar mi cara para usarme para mentir. Ay, usted se está riendo. Ustedes no están viendo cuando ella me está haciendo la entrevista. A ver. Se está sonriendo. Yo quiero acá la realidad. Acá hay una fila porque gracias a la Virgen, la gente puede viajar y comprar pasaje porque vos te vas a la terminal y te arrancan la cabeza. O quieren ir a un avión que te sale 100 mil pesos, 50 mil mínimo. Por favor, déjenme mentir. Esta es la oportunidad que tenés para poder trasladarte. Es la única oportunidad que queda. Pero a usted la hicieron salir. Y viene la señora. No, no, no. A mí me hicieron salir porque hay millones de gente esperando. Yo porque estoy enferma, o sea, tengo una prioridad, pero no tengo problema en esperar como todo lo demás. Nada más que si de la Virgen quisiera y yo podría esperar un poco más, no tengo problema. Yo tengo un problema orgánico, señora. ¿Entendés? Entonces, no es por eso yo lo voy a basarse a la gente. Solamente quiero que en algún momento encuentre una silla y que ya la voy a tener en su momento. No cuentes cosas que no son. Ahora ya está seria porque ya has encontrado una, entender, que te dice la realidad. Por eso te reís. No, señora. Por eso te reís. ¿Por qué está exaltada? ¿Por qué está esperando la gente? No, vos sos psiquiatra o psicóloga. Vos sos psicóloga. ¿Sabés por qué estoy sacada? Porque me revienta la gente mentirosa. La mentira es un pecado, pero tremendo. Acá la misma gente está diciendo que no había boleto y que muchos se fueron. No, señora. Por eso están haciendo la fila. Está lleno de certificaciones que hay boletos. Todo, todo. Tengo gente, todo, que los certifica. ¿Quién subió? ¿El gobernador que me pide una certificación? Bueno, la señora está alterada. No, no, no. Vamos a hablar con la gente que, en este caso... A ver, buenas. ¿Están vendiendo los boletos de normalidad? Ustedes no pueden hablar. No, son custodios nada más. No, no, directamente boletería. Boletería, Marisa, boletería. No, 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 no. Dejan. Podemos pasar a la boletería. Sí, si podés pasar, pasá. No, me dicen que hasta ahí no más, pero bueno. ¿Pueden pedir que venga algún funcionario? ¿Ya pudieron sacar boletos? ¿Buenas? ¿Pudieron sacar boletos? ¿Están esperando? No, esperamos. Marisa, es una estación pública. En la boletería. Sí, eso es una estación pública. Es como la terminal de Omnibus. Pasá, no le preguntes. Pasá, Marisa, pasá. Estamos en vivo. Primero, estamos en vivo. No le preguntes. Marisa. Estamos en vivo. Para América. Podemos consultar simplemente para saber. Pasá, Marisa, no preguntes. Es para informar. Pasá, no preguntes. Es una estación pública y sos dueña de ir a la boletería. No sé qué les pasa. No sé qué les pasa a la gente hoy. ¿Quedan boletos, caballero? Buen día. Estoy ocupado de los recursos. A ver, está ocupado, obviamente. Está entregando boletos. Pero está vendiendo. O sea que aparentemente hay. Aparentemente hay porque está vendiendo. Pero el tema es, hay gente esperando acá, en las sillas. Afuera también hay gente esperando. Y lo que dice la gente y nosotros repetimos, es que no quedarían boletos que muchos se fueran por eso. Por eso es que queremos que boletería nos digan. A ver, sigan viendo. ¿Tienen boletos o no? Pero simplemente se puede contestar, ¿sí o no? ¿Tienen boletos o no? A ver, ¿quién nos responde? Igual. O sea, está atendiendo, dice. ¿Y la otra boletería? También. ¿Y la otra boletería? Pregúntale, capaz que no es más accesible. Estamos en vivo, pero es un lugar público, señores. Marisa, no le contesté, seguí haciendo lo tuyo. A ver, yo pregunté a un encargado y me decían que no hay. No, a Buenos Aires no estoy en Tucumán. Pero estamos en Tucumán. Marisa, andá la tope. Por eso. A ver, me dice que me van a buscar hablar con el encargado, me dice el señor. Mejor, ahí está. Claro. Bueno, esperamos. Estamos en un lugar público, caballero. Dios. Bueno, ahí estamos. El asunto es que la gente... Hablar con un encargado. Acaba de entrar uno de los policías o guardia de seguridad para que salga un encargado y nos dé la explicación que toda la gente quiere y que se termine nuestro ascendido de si es que hay boletos, si no hay boletos, si los venden, si no los venden. ¿Qué cantidad? Si le quedan 10, si le quedan 200. Claro. Si hay para Mar del Plata, si hay para Buenos Aires, si hay para Rosario, si hay para Córdoba. Es tan sencillo poder decir, claro, simplemente, si hay boletos, no hay boletos. O sea, no es un crimen hacer una nota para preguntar y poder informarle a la gente para que no pierda tiempo. Simplemente. No entiendo cuál es el problema, cuál es la situación. ¿Por qué tan a la defensiva? Simplemente porque queremos saber para informar nuevamente a la gente si puede venir o no puede venir a perder tiempo, gastar un boleto, un taxi, para poder venir y conseguir un boleto más barato. Porque hoy la gente se mata por conseguir algo más barato en la Argentina. Por favor, ¿qué les pasa? No se enoje, Marisa. Sí, Marisa. Bueno, gracias, Marisa. Dios. Bueno, hasta el momento, miren, no salió el encargado. Obviamente, los que mienten son ellos y después nos tratan de ser mentirosos. Dale, Marisa. Nos estamos viendo después. Y la Policía Federal está para los delincuentes, no para la prensa. Bien, Marisa. Ahí está. Para eso está la Policía Federal. Para los delincuentes. Tiene razón. No, no puede ser, chicos. Tiene razón, Marisa. Para los delincuentes está la Policía. Exactamente, Marisa. Tiene razón. La Policía tiene que estar en cosas más importantes y no impidiendo que un periodista pregunte una pelotudez. Si hay boleto o no hay boleto. Claro. Simplemente eso, digamos. Simplemente saber. Hay boleto o no hay boleta. La gente encargada debe decir eso. Bueno, Marisa, gracias, ¿eh? Tómese un té. Tómese un té. Marisa de los exteriores, ahí está. Es complicado el tema porque, claro, la gente... Es una apasionada. Pero al margen de toda esta situación que vivió Marisa, hay mucha incertidumbre en las personas que hicieron largas colas, y que siguen haciendo colas bajo la lluvia, el sol, se quedaron a la noche y demás. Entonces, esta situación lleva a que la incertidumbre de la gente quiere viajar por cuestiones laborales, por cuestiones familiares, por descanso, por lo que sea, pero tiene que aclarar la empresa si es que hay la vacante de boletos. Y la gente que va a la estación, si en algo tenía razón esta señora, es que los precios en el transporte terrestre o aéreo, en este caso el colectivo, ellos no están a su alcance. Y por eso buscan el tren, que es el modo más económico. Esto era lo que estaba pasando hace instantes en la estación del tren.